Unas 100 familias del barrio Los Ángeles en Cereté, igual número de casas, aseguran que no están conectadas a la red de alcantarillado. Por tal motivo, le piden a Acualia hacer los trámites para anexar al barrio a dicha red. Que no tenemos alcantarillados y tenemos la facilidad de ubicarlos allá, porque allá está el alcantarillado, pero aquí en esta calle no hay alcantarillado. ¿Y son aproximadamente cuántas viviendas que no tienen en servicio de alcantarillado aquí? Casi toditas, como 200 o 300 viviendas. Este barrio, como muchos otros de Cereté, tiene distintas problemáticas sociales, pero a qué jamás este, y piden a la administración local que medie por ellos ante la empresa encargada de este asunto.